Arrancó diciembre, ¿cómo se prepara San Martín en materia cultural? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es el mes aniversario del departamento, así es que tenemos una nutrida e importante agenda cultural y turística. Para el disfrute de todos, nos pueden seguir a través de las redes, pero hay para todos los gustos, danza, teatro, desfile navideño, conciertos de música, presentación de libros, tenemos galería de arte. Vamos a estar con un poquito de todo. Bueno, este fin de semana tenemos dos muestras de teatro de distintos talleres culturales, la muestra de los chicos bateristas a cargo del profesor Marcelo Fortunato, ciclo de rock en el Paseo de la Patria el sábado, paseo artesano sábado y domingo a partir de horario de tarde, con todos nuestros emprendedores y artesanos. Tenemos, bueno, espero no olvidarme nada, sí, tenemos en Alto Verde, en el patio Don Enrique, Gran Peña, que el municipio colabora, y una fiesta gaucha y una parte campero en el centro tradicionalista, como los Robles también, sábado y domingo. Así es que estamos con mucha actividad, programación en el centro de congresos y programación en el Cine Teatro Colón. Hay que destacar que mañana juega Argentina, ¿a qué hora son los horarios de lo que estás detallando? Todo a partir de las 18.30 para que la gente y el público pueda disfrutar tranquilo el partido y después salir a acompañarnos en los eventos culturales. Bueno, y para el nuevo año del departamento, ¿qué se puede ir adelantando? Bueno, tenemos muestras, ya empezamos el 7 con varias muestras que tienen que ver también, con algunos talleres, pero también tenemos la muestra de la profesora Mili, y repito, el 7 de diciembre, la muestra de la democracia con todo lo que ha sido vida y obra del fallecido gobernador Llaver, San Martiniano, aquí en el museo, la presentación del libro San Martín en San Martín, desfile navideño el 18, el 19, muestra del resto de los talleres aquí en el museo, el 20, el gran concierto de la orquesta, el gran concierto aniversario de la orquesta escuela en el centro de congresos y exposiciones. Así que vamos a estar con mucha actividad, los esperamos a disfrutar y acompañarnos. ¿La gente dónde se puede acercar para ver la agenda completa? Aquí, aquí, a la Dirección de Cultura o a la Casa de la Cultura, frente a la Municipalidad, tenemos carteleras en los dos espacios y en nuestras redes, y en nuestras redes de Cultura San Martín también los invitamos, ahí van a descubrir todo lo que hay para disfrutar. ¿Por estas actividades hay que pagar algo? No, no, casi todo es con entrada libre y gratuita, así es que invitamos al público sanmartiniano y a todos nuestros vecinos a que nos acompañen a este gran mes aniversario en San Martín. Se viene con todo San Martín entonces. Así es, con todo, con muchas ganas de disfrutar y de celebrar un año más de este hermoso departamento que por ahí el clima nos tiene medio en jaque, pero vamos a ponerle la mejor onda y toda la esperanza para continuar. ¡Suscríbete al canal!